Vamos a hablar de dos frutas, frutas y verduras, las dos son naranjas, y la fruta, la naranja nos da mucha vitamina C, ¿cómo están ahora? Sí, ¿sí? ¿Dónde las coméis? ¿En la ensalada? Por la mañana coméis fútbol de naranja, sí, la pones así y haces... Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿sí? A ver, ¿os gusta el fútbol? Sí. ¿De qué equipo sois? Del Barça. Del Betis. ¿Del Betis también? ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol? Yo, yo. Once. Once, muy bien. ¿De qué colores es la camiseta del Barça? Yo. Yo. Rojo y azul. Bravo. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. ¿En esta cesta? ¿Esto es una verdura? No. No. A ver si sabéis cuántas piezas de frutas y verduras se ha de comer al día para estar sano. ¿Tres? Cuatro. Ay, no me acuerdo. ¿Cinco? Bravo. Os tengo que confesar que cuando yo era pequeño no sabía tanto de fruta ni de verduras ni de comer sano. También os tengo que decir que para ser un campeón hay que comer mucha fruta y mucha verdura. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina